Una de las más famosas videntes de México sin duda es Moni Vidente, quien suele impactar por sus predicciones seminales, pero esta vez sorprendió con las anuales. De acuerdo a Publimetro, Moni Vidente el día de ayer vaticinó la muerte de algunas celebridades del medio El Espectáculo, entre ellos el comediante Chabelo y el cantante José José. Moni Vidente durante una entrevista explicó que cree complicada la salud de José José por el cáncer de páncreas que padece, por lo que este año podría fallecer, según ella en febrero o marzo. Jennifer Aniston le plantó un beso en la boca a Sandra Bullock en programa en vivo a sí mismo, en tanto a los bienes y propiedades de José José, Moni Vidente adelanta que Sarita, esposa del cantante, será la beneficiaria absoluta de su herencia. Pero esta no fue la única celebridad de la que habló, también otras personalidades como Manuel, El Loco, Valdés, Javier López, Chabelo, quienes viven con problemas de salud relacionados con la edad pues. Pasan de los 70 años, cree que continuarán con estados de salud delicados gran parte del año, incluso asegura que algunos fallecerán, les mando bendiciones a todos ellos, dijo lavidente.auk. ¡Gracias!